¡Defender a la guerra! ¡No es delicto! ¡Libertades independentistas! ¡Libertades independentistas! ¡Defender a la guerra! ¡No es delicto! 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 ¡La Galiza! ¡Defender a la guerra! ¡La Galiza! ¡Defender a la guerra! ¡No es delicto! ¡Sanariza! 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 ¡ o no se repulsa cada esa manifestación. Hemos un acto que no entendimos que era de dignidad y que no se podía producir en las ruas de este país. La policía española piso cargas indiscriminadas por toda la ciudad. Hemos gente que se pudió manifestar que fue identificado en su criterio de parar en Gadego. Hay procesados en suizo que no fueron detidos ni identificados. En tres años y medio después, doce gadegos y gadegas pueden ir a prisión. Pero queremos aproveitar también este acto para denunciar que no se nos está deseando una defensa totalmente integral. Muevas testemunhas que nos aportamos para demostrar que era una manifestación de odio o secretario general de Falante Española, después de facilitar números de teléfono, no me se apelido dos responsables, en partido legal asistrado al Ministerio del Interior, tres años y medio después, a menos de 24 horas para o suizo, a policía española di que non atopa a esos responsables de Falante. Por lo tanto, con todos estes elementos, non podemos máis que calificar o suizo de mañana, un suizo político, para lo que estamos muy agradecidos de todas as mostras de solidariedade que se están dando nestes días individuais, colectivas, de organizacións políticas, sindicais, asociacións de normalización lingüística, mesa, prolingua, etcétera, etcétera. Nada máis, simplemente animarnos a que asistamos os días 23, de 5, 26, as 9 de mañá, os juzgados de Fontiñas y que agardemos que todo esto nos fique en unha solución colectiva. Moitas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!